Bienvenidos a EN de Noticias, reportan dos casos sospechosos del virus chikungunya en el departamento de Madrid. Ambos fueron sometidos a pruebas y se espera que el viernes estén los resultados, informó la primera dama Rosario Murillo. Denuncian allanamientos en casas de los detenidos en Ciudad de Arío por el caso del ataque a las caravanas sandinistas. Tamara González, hermana y tía de los siete retenidos, también informó a la CPDH que sus familiares fueron capturados sin orden judicial. La alcaldesa de Managua, Daisy Torres, fue nombrada mayordoma de las fiestas agostinas en honor a Santo Domingo. Se le entregó la tajona a la alcaldesa por quinto año consecutivo en la iglesia de las Sirritas de Managua. En deportes, el central del Valencia, Jeremy Mathieu, fue oficializado como refuerzo del Barcelona. El traspaso del francés costó 20 millones de euros. En fama, Lana del Rey confesó que intentó lograr acuerdos disográficos a cambio de sexo. La cantante aseguró en una entrevista que se involucró con muchos ejecutivos del mercado musical. Para esta y otras informaciones, ingrese a elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.